Hola, soy Yelandra Sánchez Carbonell y estas son las informaciones del día por Noticias CTV. Aseguran que licitaciones y decisiones del Ministerio de Salud ha generado protestas y cuestionamientos. El presidente por la Alianza Dominicana contra la corrupción a DOCO, Julio César de la Rosa, lanzó duras críticas al Ministerio de Educación afirmando que las mismas van desde reclamos de maestros que participaron en el concurso docente, quejas por cambios de los uniformes, licitaciones millonarias muy cuestionadas para la adquisición de cuadernos y medias, hasta acciones judiciales contra el programa de elaboración de libros de textos denominado Libro Abierto. De la Rosa afirmó que a pesar de las declaraciones optimistas del Ministro de Educación, Ángel Hernández, sus recientes decisiones administrativas han generado un debate candente. El abogado manifestó que una de las medidas más controvertidas que se han tomado ha sido la unificación del color de los uniformes escolares en el sistema público, anunciada a través de la Orden Departamental 19-2023, con un costo de aproximadamente 2 mil millones de pesos. ¿2 mil millones de pesos solo los uniformes? ¿Yo no me quiero imaginar las demás licitaciones? Bueno, para mantenerse actualizado e informado, sintonícenos siempre por Noticias CTV.